¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Padres de una niña menor de edad de la ciudad de Masaya anunciaron que su hija está siendo víctima de bullying en el Instituto Héroes y Mártires de la Reforma de esta ciudad. Además de insultos, ultrajes constantemente, recibe anónimos donde la amenazan de muerte y le quieren obligar a que abandone su centro de estudios. Este caso es serio. Estoy con miedo de que a mi hija me le vayan a hacer algo más. En los papeles está claro, es amenaza de muerte. Me le dan una semana para que desaloje la sección y la dibujaron con un mecate como que me la están ahorcando. Yo quiero que tomen cartas en el asunto y que venga el Ministerio de Educación. Llegaban a una niña compañera mía aquí, a la espalda, y me lo enseñaba a mí. Entonces yo decía que yo era una prostituta, que la otra era una playa y que la otra era una zorra. Ay, que si le decíamos a la previsora, nos iban a golpear. Acción 10 entrevistó a la directora del centro escolar y dijo que conformará una comisión para revisar este caso de bullying y van a sancionar a los responsables, que presuntamente son mismos estudiantes del séptimo grado del instituto. Vamos a darle seguimiento, los estamos citando el lunes a las nueve de la mañana. Vamos a invitar a la comisión que ya tenemos conformada de centro, que son los padres de familia también que participan. Hay tres estudiantes, hay tres docentes también que participan para estos casos que son ya, como dicen, complicados, ya es un bullying comprobado. Al mismo tiempo, la directora del centro hizo un llamado a los padres de familia a vigilar y hacerse responsables de su hijo, ya que en días anteriores han encontrado en mochila cuchillos a los alumnos. El padre de familia tiene que ser más cuidadoso, tiene que incluso hacer revisión de las mochilas que traen al colegio, antes, porque nosotros revisamos, antes y después. Pues, e incluso hacemos cumplir, como dicen, un reglamento, tenemos un comité de disciplina, y ahí es donde hemos detectado estos instrumentos que no son gratos. Entonces, aquí nosotros pedimos el apoyo de los padres de familia. Con imágenes de Freddy Dávila, desde Masaya, Informo para Acción 10, Martín Orozco. Hoy queremos abordar un interesante tema. A veces decimos, No encuentro la manera de denunciar el acoso, la violencia, el supuesto bullying del que es víctima a mi hijo o hija. Pero definitivamente no en todos los casos existe violencia, no en todos los casos existe bullying, y no en todos los casos son los maestros quienes lo ejercen. A veces hay que saber identificar muy bien si nuestro niño o niña está mintiendo. En el caso que veíamos anteriormente, se ha dado un seguimiento, las autoridades de este centro de estudio han investigado. Sin embargo, hay padres y madres de familia que aunque no es el caso anterior, se pueden dejar llevar por las primeras apariencias, por las quejas de los niños y niñas. Y a veces también un niño puede manipular. Y de eso vamos a hablar hoy con nuestros expertos, dos psicólogos que nos acompañan, pero también una psicóloga y maestra. Es psicóloga y también es maestra y nos va a dar ese valor agregado desde la vivencia, desde esa experiencia que como maestra tiene y nos va a contar un poco más de cómo son las estrategias de educación ahora y cómo a veces los maestros se ven de manos atadas. Un tema que sin duda tiene mucho que ver porque le vamos a dar seguimiento al tema de la semana pasada donde decíamos que en ocasiones algunos maestros son denunciados por maltrato, por bullying incluso, que ejercen ellos más bien contra los niños. Ahora vamos a verlo desde la otra óptica, desde la experiencia de los maestros. Así es, y está con nosotros Gema Pérez, ya profesora y psicóloga, y también nos acompaña el doctor Ludendor Susse Montiel, él es psicólogo, y nos va a estar hablando sobre esa parte importante del niño que bien lo decía Jocelyn, que a veces malinterpreta algunas reacciones o algún vocabulario de sus profesores o profesoras. Esto no quiere decir que si el niño o la niña que nos está viendo en este momento, el padre de familia, viene y el menor le dice, yo siento esto, no le vamos a creer. Al niño nunca se le debe decir, no te creo. Siempre hay que prestar atención, pero usted como padre de familia, como tutor, es el mayor, es el adulto, debe primero verificar si eso es real o no, muy importante, ¿verdad?, para evitar este tipo de situaciones. Los maestros son nuestros segundos padres, siempre lo he dicho, ¿verdad?, porque están a la mitad del tiempo con nosotros diariamente, merecen respeto, ellos comparten sus experiencias con nosotros, y pues a todos mis maestros, un saludo muy especial, por cierto, de antemano. Bueno, buenos días a ustedes, que es grato que nos acompañe. Profesora. Buenos días. Gracias por el espacio brindado que nos dieron el día de hoy. Para nosotros, yo como maestra, pues primero que todo, saludar a todo el gremio, felicitarles por la labor que realizamos día con día, y hablar acerca de la psicología educativa. La psicología educativa con la pedagogía, te habla de un triángulo, un triángulo que siempre debe trabajar juntos. Y hablando de triángulo, esto es parte, los profesores, los padres de familia, los niños, también es muy importante que nosotros estemos pendientes de cómo son tratados en sus casas, qué entienden ellos por violencia, esos signos que ellos deben de entender también, si es un tipo de agresión o no, y no necesariamente porque el profesor le dijo, tenés una mala nota, o no tenés una carita feliz el día de hoy, porque no hiciste tu tarea. Recuerden los niños y las niñas que tenemos derechos, pero también obligaciones. Su obligación de los niños es respetar a sus mayores, a sus maestros, hacer sus deberes, sus tareas diariamente, apoyar incluso con las tareas del hogar. Es muy importante incluir a los niños y a las niñas, y no solamente echarles a veces la responsabilidad a los maestros. Profesora. Sí, entonces en ese triángulo, padres de familia, maestros, alumnos, tenemos que trabajar bajo el mismo objetivo, para que así que los contenidos que nos pongamos, lleguen a su meta. ¿Qué pasa el día de hoy? ¿A qué nos enfrentamos los maestros? La primera escuela es en el hogar. La primera escuela está en la casa. Quien forma valores, quien forma el amor a Dios, es en el hogar. Entonces, hoy por hoy, esa formación de valores se ha venido deteriorando, y nos encontramos con esa gran dificultad. Nosotros los maestros, porque llegan nuestros alumnos sin valores, sin respeto, sin escucha, y entonces a eso nos enfrentamos. Luego hay que ver qué tipo de familias son las que están nuestros alumnos inmersos. Encontramos familias que tienen adicción, ya sea al alcoholismo, a la droga, a los mismos celulares. Entonces las madres pasan más en los celulares, que atendiendo a sus hijos. Sí, cierto. Familias con violencia, familias que se están separando, padres que mucho miman a sus hijos, los hacen codependientes, y también familias en donde no hay normas ni reglas. Entonces los niños están en un estado de ansiedad. Y la ansiedad, pues también hace agresividad. Además que a veces los pone tímidos, y otro tipo de características. Pero en las características que me voy a enfocar, es que lo hace agresivo, por todo este tipo de familias que hay. Entonces en esa agresividad, se llega y se presenta en el colegio, y no solamente se agreden entre ellos, sino que también agreden al profesor. Entonces hoy por hoy, si hay violencia hacia el maestro, porque no hay respeto, no hay valores, entonces el alumno te agrede. Te puedo dar un ejemplo, yo tengo más de 10 años de impartir clase, he dado en preescolar, en primaria, en secundaria, y hasta en universidad. Y te voy a hablar de un ejemplo, de un niño de 5 años, le estábamos dando los colores, y en eso el niño entró en crisis, y empezó a tirarme el libro, a quererme patear, a morder, a escupir. Y entonces, yo utilicé la técnica, de que los psicólogos utilizamos, el ver cuando la persona está en crisis, tienes que verlo a los ojos. Y yo lo miraba al niño, le dije su nombre, y le dije, mire, yo no soy su mamá, ¿quién soy yo? Entonces me dice, la profesora, sí le digo, yo soy tu maestra. Si usted a su mamá le tira los libros, la patea, le escupe, y no sé qué más le hace, no lo debe de hacer, porque esas actitudes no son buenas. Y al maestro se le debe respeto, levante el libro, por favor, y póngase a trabajar. Me fue bien, en mi experiencia, pues, porque en otra, la crisis se pudo alargar, pudo seguir pateando, pudo seguirme escupiendo, pero le doy gracias a Dios, que el niño se levantó, y se puso a trabajar. Sí. Hablando con la mamá, me dice la mamá, es que él es pequeño, él todavía no sabe, y yo sí, él ya sabe lo que está haciendo, desde que nosotros vamos creciendo, la corrección debe ir constante y sonante, y es diferente lo que es la corrección, y lo que es la humillación. Nosotros los maestros corregimos, el padre de familia que ama a su hijo, debe de corregir, y el maestro debe de corregir. Doctora, y profesora, también, ¿verdad?, en estos casos, nosotros recibíamos información, recibíamos mensajes, la semana pasada que abordamos este tema, ¿qué opinión le merece a usted? Hay profesores que le ponen como tema a un niño inquieto, a un niño mal alumno, a un niño que la mamá constantemente está poniendo quejas, mire profesora, mi niño dice que usted lo trata mal, que usted le hace cara fea, que usted le grita, porque hay maestros, y yo lo he vivido, hay maestros que son muy groseros y agresivos con los niños, no todos, no todos, ¿verdad? Pero, ¿qué opinión merece también, en su caso, ayuda para un niño, porque usted es psicólogo, pero hay otros casos que los maestros incluso van y reproducen, que ellos también están viviendo la violencia que ellos tienen en sus hogares y lo reproducen con los niños, ¿esto cómo se puede mejorar? Mire, una de las cosas es que en toda la labor, en todas las personas que trabajan, hay personas excelentes y personas que no tienen vocación, entonces, el magisterio, una de las cosas es de vocación, es de amor, si no tienes vocación, te perdiste en el trabajo, pues, porque igual, es duro, es duro, porque, este, te enfrentas al efecto dominó, ya dije las características de las familias que nos enfrentamos, y todo ese efecto dominó te cae hacia vos, hacia el maestro, ¿qué se hace en el aula de clase cuando un niño o varios niños empiezan a agredir? Porque ahora, no es que solo es un pojoncito, es de puño, es de patada, es de jalada de cabello, es de que si te tengo la silla y con la silla te quiero dar, con la silla se le estampa, con lo que sea. Entonces, las correcciones que nosotros hacemos, las hacemos grupales, al niño se le dice, este, no hay que agredir, al colegio venimos a estudiar, no va a estar agrediendo, es diferente a la humillación. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, este, a ver, Jocelyn, usted me trajo su tarea, un ejemplo de humillación, qué horrible esa tarea que me hiciste, peor no la pudiste haber hecho, si me hacen esa tarea así, mejor ni me traigan la tarea, porque eso no sirve, eso es humillación. ¿Qué es corrección? A ver, este, a ver, decíame tu tarea, si está bonita, pero, usted la puede hacer mejor, vaya a realizarla otra vez, porque usted puede, y lo que no pueda, me lo pregunta, porque por eso está el maestro para enseñar. Entonces, el maestro lo que hace es corregir, y debemos de corregir siempre, y le voy a dar un ejemplo, botan la basura en su lugar, diario nos lo dicen eso, y llegamos adultos y la botamos en el lugar, es una realidad, no lo hacemos. Entonces, la corrección debe ser constante, sonante, y el padre que ama a su hijo, el maestro que ama a su hijo, a su alumno, corrige constantemente. Doctor, muy buenos días también usted, está calladito, está sintiendo con la cabeza también, ¿qué opinión merece? Como aquí lo decía, mi colega, siempre el maestro tiene que tener vocación, es una cuestión de vocación, ¿verdad? y yo admiro, la labor que hacen los maestros, porque hágale liar con tantos alumnos, con diferentes tipos de hogares, que viene de diferentes hogares. Yo también fui docente, y tengo la experiencia, ¿verdad? en el área docente, ¿verdad? que generalmente nos encontramos con padres de familia que son sobreprotectores, y que creen que sus hijos tienen la última verdad, ¿verdad? y no conlleva a que puedan arreglarse algunas situaciones conflictivas en los colegios, ¿verdad? y están trasladando un patrón de conducta de agresividad muchas veces, donde no se les ha enseñado el respeto a la autoridad, muchas veces se incurre en este tipo de falta de respeto a los maestros, y se tiende también a la violencia más a volarles la tiza, el borrador, o lo que tengan en la mano, ¿verdad? es cuestión de educación, ahora nos encontramos con una limitante, hay muchos adolescentes que han salido embarazadas, y ese adolescente no recurrió a un tipo de educación, ¿verdad? simplemente se hizo padre de familia o madre de familia a como él cree que es conveniente, y eso también influye en llevar a un niño, a su hijo, al colegio. Excelente, cuando, tenemos mensajes de texto, pero también es importante lo que hablábamos al inicio, el niño viene y llega y la mamá dice, ¿cómo te fue en el colegio hoy? las que se preguntan, porque también hay padres, hay que darle responsabilidad también a los padres, a veces llegan cansados del trabajo, no saben si el niño cumplió o no con la tarea, no saben cómo se comportó en el colegio, no saben cuándo hay reuniones, no saben cómo van las notas de su hijo o hija, entendemos que hay algunos trabajos que le limitan a ellos, pero por lo menos podemos preguntar al maestro, podemos llegar de vez en cuando al colegio una vez al día, por lo menos una vez al año, aunque sea de vacaciones, pero también es responsabilidad de nosotros como padres consultar al niño, pero también decirle, ¿cómo lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? consultarle. Tenemos una llamada, buenos días, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Bienvenida. ¿Qué edad tiene usted, jovencita? ¿Y cómo era en tus clases? ¿Cumplías con tus deberes, cumplías en tus exámenes, porque para que ella te haya reprobado es porque las notas iban un poquito bajas? No, yo hasta en ese tiempo hasta todo sabía, pero como hubo ese problema de que ella me echaba los reales, entonces ella me dejó con un 50. Ok, ¿no hubo forma de revisar tus notas, de que otra profesora te practicara un examen? No. Ok, ¿y tu mamá qué expresó en esto? Sentió que estuvo mal eso. ¿Se hizo algo? Sí, ¿ustedes reportaron esa situación ante la instancia superior al maestro, en este caso a la directora? No, no hicieron nada. También como familia, cuando hay una situación así, podemos comprobarla, hay que denunciarlo a la autoridad correspondiente y reportarlo más bien a la directora. Quiero aprovechar la presencia de ambos para leerles algunos mensajes. Buenos días, habían sucedido casos donde el profesor, conozco de casos donde el profesor promueve los noviazgos entre los alumnos de 8 o 9 años. Yo cambié a mi hija de colegio a causa de esta situación, nos reporta José Abeja, él nos escribe este mensaje. Buenos días, en Jalapa tengo dos niñas, a la de 13 años y me la golpea el hermano de 16, la de 9 la humillan en la escuela por alumnas de quinto año. Ella está en cuarto, quinto grado, debe ser, quiero enfrentar a las alumnas pero no sé de qué manera deba hacerlo. ¿Qué me aconsejan? Buenos días, quisiera hacer una pregunta, ¿qué pasa cuando los alumnos faltan el respeto al maestro y está protegido por sus padres y también por la estrategia de educación y las leyes? ¿Cómo hace el maestro entonces para defenderse? Yo recomiendo que en los colegios privados se hagan visitas y auditorías imprevistas con respecto a la indisciplina y actos indebidos porque no puede ser que escondan hechos delictivos para no manchar la reputación como expresión con el tema de los ejercicios y que le mandan al niño a estudiar el restante tiempo a la casa. Dice que solo llegan al colegio a ponerles la tarea. Son opiniones que con todo respeto de nuestros invitados leemos pero también queremos la reacción de ellos porque no en todos los casos es así no se puede generalizar ¿verdad? Mi hijo tiene 10 años y la profesora siempre le dice que no sirve las tareas que hace mi hijo todo el tiempo le dice esto ya no quiere ir a clases por esta razón he hablado pero no me resuelven nada ¿qué debo hacer? Aquí usted que es maestra y vive esta situación probablemente de alguna manera puede orientarnos mejor. Si ya cuando el padre de familia se siente de que su hijo está siendo violentado lo más recomendable es que lo cambie de colegio esa es una de las soluciones que ella debe de buscar. Segundo ¿en qué nos enfrentamos nosotros los maestros? Es que en lo de las tareas a veces le dejas tareas y vienen igual entonces no hay ese compromiso en casa que debe de haber. En las reuniones vamos a reuniones de padres de familia no asisten todo no hay esta comunicación de parte del padre de familia con el maestro porque a veces se da la especulación es que el maestro dijo tal cosa en la reunión pero debe de haber comunicación de parte del padre de familia con el maestro y respetar los horarios también porque no es que porque hoy no pude ir entonces cuando yo quiera voy a llegar al colegio sino que para eso están las reuniones donde los maestros abordamos los avances que hemos tenido las dificultades y cómo vamos a mejorar para que para que el niño avance que se hace hoy en el sistema el sistema está abierto a escuchar todas las denuncias todas las quejas si hubiese maltrato de parte de lo del maestro hacia el estudiante pero hoy en nuestra realidad encontramos de que hay abuso también de los alumnos hacia los estudiantes y de padres de familia ser un director de un colegio por ejemplo cuando encima de que hay un abuso de parte del niño que es un niño agresivo llega el padre o madre de familia y hasta le quiere pegar al maestro correcto y le grita y le grita no le habla no le pregunta profesora ¿qué pasó aquí? es cierto te grita te grita te dice un montón y como dice usted hasta les quiere faltar al respeto nosotros siempre llamamos a los valores morales a las sanciones que deben de haber en la casa antes se expulsaba al alumno pero hoy por hoy en los estudios que se han realizado expulsando al alumno no hacen nada porque así no se le va a quitar la dificultad que tiene él tiene que aprender que es una persona y debe de convivir con los otros y debe de respetar a las autoridades tenemos una llamada en espera y luego complementamos esa respuesta buenos días le escuchamos aló buenos días aún sigue en línea nuestro amigo amiga televidente aló aló buenos días sí bienvenida le escuchamos sí voy a poner un caso que yo hace rato lo estoy observando yo soy habitante aquí de Vía Libertad con más a la raza dos andenes al agua el parqueo hay un parqueo detrás exactamente del centro de salud de Vía Libertad hay un parque el parque está abierto no está no está enmayado como los otros parques resulta que desde las 6 de la mañana en un grupito entre 4 y 8 niños entre 12 y 17 años del colegio público Vía Libertad están fumando marihuana imagínense usted a las 6 de la mañana le digo porque nosotros los alcaldes de ahí somos digo como un grupito en la entrada de los andenes van a las pulperías a buscar cajas de fósforo y es una marca específica porque dice que no se les acaba donde ellos ocupan lo que están encendiendo imagínense usted pues ese niño va para el colegio como ese niño con esta droga metida entonces los pleitos hay de las agresiones hacia los profesores para mí esa es falta de atención del padre y ustedes lo han denunciado señora un niño como va ustedes lo han denunciado porque hay una estación policial cercana lo han denunciado como no en varias ocasiones pero esto igual la policía viene ya más tarde cuando no están yo no sé se aparecen vestidos para mí vestidos de civil para que vean y estén pendientes y esa increíble cantidad y por la tarde no se digan varones y mujeres y desgraciadamente el parque está abierto entonces ahí y ya a las 10 de la noche ahí es delito cualquiera que pasa ahí lo dan sin zapatos o lo dan sin cartel o lo dan sin teléfono y un llamado a la alcaldía es el único parque que no tiene guarda pero guarda no se ve que dice que lo que responde es guarda al parque no andar vedando por los demás entonces un llamado para que muchas gracias para que los niños no sigan en eso gracias por su comunicación vamos a hacer de esta forma un corte comercial y al regresar venimos con más de su respuesta las recomendaciones finales de ustedes en cuanto a este tema y más mensajes de texto que tenemos en relación precisamente a algunas agresiones que sufren más bien algunos maestros en colegios públicos también ya regresamos con ellos seguimos con más de Acción 10 en la mañana hay más mensajes de texto buenos días en el colegio 14 de septiembre existe una problemática casi todos los días hay pleito entre estudiantes por diversas causas chismes, chifletas, etc y ahora como no se puede expulsar a los estudiantes no se hace nada esto ocurre afuera del centro y hasta pandillas le han echado a los alumnos muy buenos días el año pasado tuve que trasladar a mi hijo de colegio porque el maestro que tenía la obrería verbal y físicamente llevé la queja al ministerio de educación y no me permitieron ni estar en la reunión que tuvieron con la dirección del colegio con el profesor y la consejería del MINED buenos días en un colegio de Matiguá se da el caso de acoso sexual con un maestro y nadie ha hecho nada en este caso que se puede hacer lamentablemente en Nicaragua la pedagogía no ha evolucionado al contrario va retrocediendo existen muchos maestros y me atrevo a decir un 75% mantiene el sistema del golpe y el maltrato bueno esto es una aseveración fuerte en la que de manera personal no estoy de acuerdo ¿verdad? hay muchos niños que no dicen lo que les pasa y que si lo hacen pierden la materia se les humilla en el salón de clase y se les incrementan incluso las sanciones que se puede hacer en este caso buenos días la maestra me le dice burro a mi niño y está en tercer grado y él por eso no quiere ir a clases más mensajes de texto como docente opino que bueno que nos escriba un maestro ¿verdad? que la tarea no es solo nuestra como institución sino que es responsabilidad compartida es decir padre, estudiante y docente recordemos que la primera escuela es el hogar totalmente de acuerdo ¿verdad? no hay que lavarnos las manos ni de un lado ni de otro porque es una responsabilidad compartida y donde también la responsabilidad de formar a un niño o a una niña es de quienes además viven en la casa porque a veces decimos papá, mamá pero si hay un hermano mayor si hay un tío una tía un sobrino otro pariente que no da un buen ejemplo que es permisivo echa a perder toda la buena labor de los otros agentes formadores que son en este caso los padres y los maestros su recomendación primero nos preguntaban qué hacer si un maestro maltrata y si no se hace nada en la primera instancia que es la dirección si no me permiten estar en una reunión con las autoridades del ministerio de educación en este caso y también qué pueden hacer aquellos maestros que se ven atados de mano porque ahora entiendo que a una niña que sale embarazada no la pueden expulsar no se le puede hacer ningún tipo de sanción si bien es cierto hay que apoyarla pero cuál sería la manera idónea y tampoco puede haber expulsión por algún tipo de conducta inadecuada háblese específicamente de de irrespeto alguna mala crianza como decir de golpe que es correcto lo que pasa es que el sistema quiere que la persona aprenda a convivir en lo que estamos alrededor que sea una persona social y bien para la comunidad entonces por eso es que no se le expulsa al alumno sino que se le trata de integrar pero esa integración debe estar de la mano del padre de familia y del maestro porque no se trata de tirar o de ver de enemigo al maestro o al padre de familia sino que se trata de que juntos hagamos la labor que tenemos que hacer que cada quien asuma su rol y así el niño va a aprender y va a tener su enseñanza aprendizaje y sobre todo de que nosotros estamos para educar nosotros estamos para enseñar y la educación dice algo hermoso la educación en libertad la libertad es un valor pero hoy se ha transversado en vez de ser una educación a la libertad se ha hecho una educación a libertinaje y entonces el porte y el aspecto es importante en el alumno desde que la madre mira que su hija va pintada al colegio desde ese momento ya no lleva un porte y aspecto adecuado usted no va a ir al mar como que va al polo norte no va a ir al cine como que va de traje de baño entonces hay que ubicar a nuestros alumnos a nuestros hijos hay que educarlos la educación no es fácil la educación es constante la educación llega un momento que te cansa te frustra porque venís y le decís Juancito por favor no hagas esto Juan por favor Juan portate y llega un momento que Juan no te hizo caso pero el subconsciente siempre está trabajando y de tanto que te lo dicen te lo dicen en un momento que acata órdenes y haces caso pero ese tema es cuando tenemos apoyo con los padres de familia porque si usted lo está repitiendo y el padre de familia le dice esa maestra no sirve está loca que a mí no me venga a decir cuento yo te voy a criar a vos como a mí me criaron entonces no es esa relación entre maestro y padre de familia lo desautoriza los maestros están desautorizando porque probablemente en la casa es ese patrón de conducta que llevan esa situación corrige el tío pero descalifica a la mamá vos no lo pariste este es mi hijo no te metas entonces esa misma situación son las que se dan cuando se enfrentan con los maestros ahora bien yo entiendo que hay supervisión del ministerio de educación y los algunos reglamentos también donde prohíben que lleguen pintadas que lleguen con las uñas pintadas pero no sé si eso se aplicará o si será un conflicto para el maestro en este tiempo en ese aspecto yo he visto que los colegios privados tienen un poquito más de incidencia en cuanto al uso de la falda al uso del uniforme que si la falda tiene que tener un largo específico en los colegios públicos pues está variando un poquito eso yo veo niñas que van casi a la mitad de la pierna con las faldas casetas hacia arriba y las camisas decotadas camisas decotadas entonces el uniforme azul y blanco sin embargo pues se ha orientado que la idea es que el joven y el adolescente vaya y no haya deserción escolar pero también es responsabilidad de nosotros como padres de familia de verificar como sale nuestro hijo de casa o consultar a la profesora como vino ella vestida como está porque los hijos nos dan indicios de revisar los cuadernos diarios que hiciste hoy porque ya cuando están entrando a la adolescencia es otra situación profesora una situación difícil con la que el maestro debe convivir y a veces los padres de familia no saben hasta que punto pueden llegar sus hijos e hijas y el que está primeramente enterado de eso es el maestro yo quiero preguntarle ¿cómo puede un niño manipular? claro que si sabemos de los niños emperadores que tienen a los 3, 4 años están manipulando ¿pero es responsabilidad del niño del profesor o de los padres de familia? es responsabilidad del padre de familia porque él es el que le permite él manipula la situación se deja manipular a él se deja o sea el padre de familia en acción de dejar a la conducta manipuladora él sabe que tirándose al piso le dan un helado entonces esa conducta la vuelve a repetir para conseguir el helado o conseguir que lo lleven a pasear o que la hermana lo lleve ¿verdad? al colegio entonces es lo que llamamos el niño emperador que se establece en la casa y lo va a establecer también ese tipo de conducta en el colegio mi mamá siempre me dice que la educación es combinada escuela pero sobre todo casa escuela e iglesia en ese orden y puede que haya algo de cierto porque la formación religiosa también es importante buen día yo opino también que los padres tienen la culpa no tanto por los niños no tanto los niños porque los padres no les ponen límites y ahí es donde el niño termina siendo autoridad de un hogar lo cual no puede ser y quieren llegar al colegio a manipular es totalmente cierto sus conclusiones y recomendaciones finales sobre todo para esos maestros que sabemos nos están viendo les saludamos a todos con todo cariño porque es su último día libre y por eso decidimos abordar este tema ya mañana van a incorporarse a trabajar la mayoría así que sus recomendaciones para que aprendan a aliviar con estas situaciones porque definitivamente ha de ser muy complejo que trabajemos juntos de la mano con el padre de familia que no nos estemos criticando y que busquemos soluciones para mejorar la educación de nuestros alumnos de nuestros hijos y sobre todo mañana que vamos a iniciar este segundo semestre que los maestros lleguen súper contentos alegres y que también el padre de familia ayude al maestro mire profesor aquí le traje unas calcomanías para que le ponga a los niños cuando hicieron su tarea bien aquí les traigo unos globos para que ponga en el salón aquí les traigo unos corazoncitos para que les ponga porque la educación tiene que ser compartida maestro padre de familia y alumno y así tendríamos excelente este resultado muchas gracias profesora por la acompañada si este que sea una educación atractiva verdad donde el padre de familia se compromete con el profesor a que esa situación sea agradable para su propio alumno un padre responsable es aquel padre que llega por lo menos una vez a la semana a ver los resultados de su hijo verdad porque puede ser que le esté diciendo que va al colegio pero se está yendo a vagar sobre todo cuando entran a la etapa de la preadolescencia que son a los 13 años así pues que de la mano con el profesor yo creo que van a tener muy buenos resultados hay que educar incluso hasta el padre de familia porque probablemente este padre de familia está desorientado y un buen maestro un maestro de vocación también puede educar no solo a su hijo puede educar al padre de familia excelente bueno esperamos verdad que tanto alumnos como maestros y padres de familia empecemos a trabajar en conjunto y no solamente echarle la culpa a ningún lado y al otro lado no es una responsabilidad de todos y todas y alumnos a portarse bien bueno muchas gracias a los dos por habernos acompañado tanto el doctor como usted profesor esperamos pueda acompañarnos en futuras ocasiones también para nuestros otros segmentos como Niñez en Acción lo importante es educar de una manera inclusiva y involucradas todas las partes que corresponden tal y como lo decíamos buen día será hasta mañana bye bye